Compra ahora y paga después. Bienvenido, bienvenida al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como empresario, empresaria, en el mundo de los negocios, riqueza, activos, para que sigas creciendo y la sigas rompiendo. Segúrate de suscribirte al canal, enciende la campanita, dale like ahí. Hey, es lo único que te pido por la información que te estoy compartiendo. Y sin duda alguna, déjame en los comentarios para poder interactuar. Hablemos de cómo en bienes raíces, Raúl, compra ahora y pague después. Te lo digo, bien sencillo. Ojo, ¿por qué deberías de invertir en bienes raíces ahora, comprar en bienes raíces ahora, para pagar después? Primero que nada, quiero que sepas esto. Mira, sí los intereses están bajos de cuando estamos ahorita en este video. Sin embargo, por lo general, en la trayectoria de la deuda, pagas, ¿ok? Vas a pagar, si agarras deuda, vas a pagar el dinero en el futuro con dinero más barato. En pocas palabras, pagarás con dinero más barato en el futuro. Si compras hoy, te apalancas de deuda en los bienes raíces, ¿qué crees? La moneda de hoy va a valer más que la moneda de aquí en 5, 10, 15 o 20 años. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Déjamelo saber aquí. Esa es una de las razones. El por qué comprar ahora y pagar después. Yo recuerdo tener este diálogo con Rosy, mi esposa, donde cuando compramos nuestra casa, recuerdo que ella quería un plan de 15 años, quería pagar la acelerada. Y yo recuerdo decirle, oye, pero si los intereses están al 13,8%, casi, 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 menos del 3.5, o sea, casi pegándole al 3 cerrados, dije, ¿cuál es la prisa? Digo, el mismo dólar, primero que nada, el mismo dólar, si lo pagamos de aquí en 5, 10, 15, 20 años, ya no vale lo mismo. Mejor paguemos con dinero más barato después. Eso te genera, obviamente, más riqueza. Si no lo sabes, obviamente es tiempo que ya lo vayas descubriendo. Número dos, la deuda te permite amplificar el tamaño de la compra. ¿A qué me refiero? Si usas deuda, puedes comprar más propiedad o puedes comprar más activos o puedes comprar, en este caso, más valor de propiedad si estás apalancándote definitivamente de la misma deuda. Entonces, te pongo un ejemplo. ¿Quieres comprar una propiedad? No tienes que tener todo el dinero. Puedes usar un préstamo, dos préstamos, si tú quieres hasta un tercero de repente, si tienes buenas relaciones e influencias con algunas personas que tienen buen capital. Entonces, muy importante el entender que cuando te apalancas usando deuda, entonces vas a lograr hacer compras más grandes y definitivamente, mientras sepas lo que estás haciendo en el aspecto de qué es lo que estás comprando, en qué mercado lo estás comprando y el flujo que produce, eso es deuda buena. ¿Y qué crees? Alguien más la está pagando, ni siquiera tú la estás pagando. Número tres, la economía se mueve a través de deuda. ¿Por qué deberías de comprar ahora y pagar después? Porque todo es deuda. Para que la economía se expanda, tiene que haber deuda. ¿Sí o no? Déjamelo saber hasta ahorita. ¿Qué es lo que tú te llevas? ¿Si estás o no estás de acuerdo? Número cuatro, la deuda favorece al que sabe cómo manejar las finanzas. Escúchame bien, la deuda favorece al que sabe cómo manejar las finanzas, cómo funcionan las finanzas. Por eso, la gente que logra crear, por ejemplo, hacerse rica o crear riqueza, mejor dicho, ¿qué crees? Entiende de que agarro, hoy invierto, hoy compro y aunque me toque pagar de aquí en cinco años, diez, quince años o veinte o treinta, estás pagando con dinero más económico. Yo le tuve que enseñar esto a Rosy y te puedo decir que lo entendió y me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que estás haciendo. Dice, está bien. Y en vez de pagar la deuda, le dije, no, no, si la deuda no la dan en treinta años, yo quisiera que la deuda me la dieran en cien años. En mis edificios, lo máximo que me dan la deuda es de diez años. Ahora, estoy hablando de edificios comerciales, sin embargo, en una casa te la dan que a treinta. Haz la matemática con el dinero que le estás pagando al final y te vas a dar cuenta que estás pagando con dólares mucho más económicos, con una moneda más, una moneda devaluada, una moneda que obviamente ya no tiene el mismo poder adquisitivo y mejor aún, ¿ok? El beneficio se lo lleva a ambos lados, ¿ok? Tanto, pues obvio, la persona o el banco que te prestó como también obviamente tú. Sin embargo, es importante entender de que no nada más el compre ahora y pague después está en ropa o está en carros o está, han visto esos negocios donde dice compre ahora y pague después. yo recuerdo cuando mi mamá en aquellos años hacía lo que se llamaba leeway, apartados y esto me acuerdo de una tienda que se llamaba, se llamaba, creo que exista el día de hoy, que se llamaba internacional, la internacional, en donde compraba las cosas y las pagaba después pero no eran inversiones que subían de valor sino al contrario. Entonces, en los bienes raíces deberías de estar comprando ahora, pagar después pero asegúrate de adquirir el conocimiento para que sepas cómo es que eso te va a generar a ti prosperidad, un estilo de vida y para ello va a requerir de que tú te prepares tanto en el aspecto de ok, cómo es que la deuda funciona y te voy a dar un mini, 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 mini probadita. Por ejemplo, ahorita la inflación a mi punto de ver está arriba de los dos doble dígitos. ¿A qué me refiero? Arriba del 10% año con año. Obviamente, flactúa, o sea, cambia cada año. Entonces, si ahorita el interés está al 3%, entonces te están pagando por crear deuda. Ahora, eso te suena raro. ¿Cómo que me están pagando por agarrar deuda? Sí, porque si la inflación está arriba de lo que estás pagando de intereses, entonces te están pagando. ¿Quedó claro? Escúchame bien, si los intereses están abajo y la inflación está arriba, entonces te están pagando por adquirir deuda. Otra vez, y lo voy a decir al revés esta vez, si la inflación está arriba al 10% y los intereses están al 3%, esa diferencia es lo que estás adquiriendo por adquirir deuda. obvio, eso no quiere decir que vas a comprar cualquier cosa nada más por comprar, no, eso quiere decir de que literalmente necesitas asegurarte que estás haciendo buenas compras y encima el poder agarrar ese nivel de préstamos pues le agrega, es como la cereza en el pastel, es como la espumita encima del pastel, le agrega una capa aceleradora de riqueza que de repente no sabías que existía, así es que déjame saber aquí abajo, felicidades, si te llevas tremendísimo valor, comparte este video con alguien más y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti.